La CAM estaría mutando en su actuar, aseguró el gobernador de Cautín, luego de conocer un nuevo ataque incendiario perpetrado por al menos cuatro sujetos armados que la madrugada del día domingo ingresaron a la constructora B2Mix en la avenida Barros Arana, en Temuco, y tras intimidar al cuidador, le prendieron fuego a tres camiones, un cargador frontal y las oficinas de la empresa. Acción reivindicada con este lienzo aparentemente de la CAM, y que coincide con el encontrado en la empresa Caballieri la semana pasada. Bueno, de acuerdo con los antecedentes que aportó la persona que se vio afectada al cuidador del recinto, habrían sido cuatro personas, o al menos él dice haber visto cuatro sujetos que actuaron a rostro cubierto, con ropas oscuras, alguno de ellos portaba armas de fuego largas, dice también haber visto que portaban antorchas, lo intimidaron con armas de fuego, no le ocasionaron lesiones, para luego proceder los restantes sujetos mientras uno de ellos lo vigilaba, a prender fuego a tres camiones, un cargador frontal, oficinas de la constructora y un inmueble que se encontraba deshabitado. Habitualmente la coordinadora Arauzco Amayeko da su comunicado público a los días siguientes, pero en este caso, anoche, el guardia de seguridad indica que estos sujetos le manifiestan ser de la CAM. La CAM ha mutado, ¿no es cierto?, hacia Blanco, donde lo que se busca es generar espectacularidad, afortunadamente no ha habido víctimas humanas, no ha habido personas, ¿no es cierto?, pero sin duda que dejar sin fuente laboral a contratistas que prestaban un servicio para una empresa es también un motivo de preocupación. En cuanto a la reiteración de estos ataques incendiarios y cercanía a las zonas urbanas, el gobierno no quiso ahondar en dicha materia, aunque sí señaló que las policías deben mejorar su inteligencia operativa, ya que no se puede tener un carabinero en cada uno de los posibles blancos en la región. Y la verdad es que también hay otras preocupaciones de la ciudadanía, no nos olvidemos que no es el único fenómeno de delincuencia que tenemos en la región, y por tanto ese despliegue que usted hace mención, hoy día claramente en términos operativos no está funcionando. La verdad es que no tengo ningún antecedente que me permita expresar que haya una intencionalidad expresa en términos del acercamiento al medio urbano. Sin lugar a duda son hechos que provocan mucha conmoción. Una querella criminal será presentada en las próximas horas por parte del Ejecutivo, una vez que se cuente con todos los antecedentes que serán aportados por el Ministerio Público.